Ojalá Que un auto nuevo sea romántico Que su dinero sea fantástico Que te compre todo Que no te falte nada Ojalá Que este cuento no sea cuento Ojalá no seas un juego Para él Como un pastel En su cumpleaños Ojalá no seas un rato en la madrugada Una canción en una velada Una cerveza en una tomada Ojalá no seas noticia Solo por un día Un chisme entre las vecinas Una fantasía Ojalá Que no seas tan solo un número más Que no seas tan solo un juguete más Que no te utilice Que las mariposas Que hoy sienten la panza No sean sus lombrices Música Música Ojalá no seas un rato Ojalá no seas un rato en la madrugada Una canción en una velada Una cerveza en una cerveza Una cerveza en una tomada Ojalá no seas noticia Solo por un día Un chisme entre las vecinas Una fantasía Ojalá Que no seas tan solo un rato en la madrugada Que no seas tan solo un juguete más Que no te utilice Que las mariposas Que hoy sienten la panza No sean sus lombrices Que no seas tan solo un rato en la madrugada Ojalá 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 Gracias por ver el video.